Quisiera vivir de tan herencia y sangre toda perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules Así que tienen el cielo y el mar Y vencer manos para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el templo de mi voz Por ser feliz estoy viva muriendo entre largo y más viviendo El pasaje más sorrindo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Yo me refiero tu presencia en mi estilo Yo me refiero tu presencia en mi estilo Yo me refiero tus manos y tu voz Como Luciana Gallero tu luz y disipo la sombra de mi trinco Yo me refiero tu presencia en mi estilo 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 Sombras nada más, el temblor de mi voz Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo Este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Mis Laura Treto ¡Gracias!